Oye que lo que, oye que lo que esto no ha salido y está rompiendo esto la discoteca para que esté claro. Oye como que dice, culpable no soy manín que prenda yo la tenga, que me agarre de tu jefe y de su chapa me sostenga. Soy el virus que con patillas ya me mantenga, no me aguanta nadie, va a hacer que ahora yo me detenga. Se tentaba en el porro pa' mangar la noche el zorro, me engancho a la corneta y me guillo hasta con un gorro. Pile cuero loco, lo traímo de puertorro y la menor de esa cata que yo le diste hablar por chorro. No le guste a este loco porque el loco la barrea como para la barrea como la prende de esa azotea. Te monto real maniga, cuidao si chostea, cuidao si pone un huevo y ahí si sube la marrea. Ay, tú eres un palo más recotao, te enganchamos de la retina y nadie sabe que ha pasado. Si tu coro se no cruza lo vamos a dejar tirado. El quito vino puerto y el se ahogo de aquel lado, de aquel lado, ja, 338, choqui.